Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Los años que se unen al mes entero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si así no estamos tan malo Siempre habrá un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan, la pena Y la esperanza Descubrí que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia Amigo, amigo, amigo Ay, canta por hacer cuentas conmigo Cantaré, cantarás Y si así no estamos tan malo Y si así no estamos tan malo Siempre habrá un lugar para todo ser humano Y la esperanza De que sea tener el poder De ayudar y cambiar tu destino Gracias por ver el video.